En el dos mil veintidós, seguimos sonando más La radio, la radio, la radio Pasen ya, pasen ya Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Infacred Force Radio Estos poquitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplar que se agarra Para poder robar esta gran sonrisa Recibí una carta muchachita Y aquella tu me pinta es tu poquita Estos poquitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplar que se agarra Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita Y en ella tu me pinta es tu poquita y es buena Escríbeme la carta que me hable de amor Que tu me quieres secretaria Escríbeme la carta que me hable de amor Al secretaria, secretaria Escríbeme la carta que me hable de amor Y tu me escribes secretaria Escríbeme la carta que me hable de amor En el 2022 seguimos sonando más Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Oiga, campionero, sirva mi tequila Y que te revuelva de toda mi vida Oiga, campionero, sirva mi tequila Y que te revuelva de toda mi vida Oiga, campionero, sirva mi tequila Para olvidarme de ella no le quiero llorar DJ Grovers La cumbia comezana, la que bailé con gana 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 Ay, sí, ay, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En 2022 seguimos sonando más Records Records, la radio Señores, voy a contarles lo que a mí me sucedió Me vine a Estados Unidos, la mujer se me casó Me mandaba el vertinero, el dile que me mandaba Carmen lo estaba ahorrando en un banco en San Miguel Y desde San Miguel recibí una llamada Eras mi madre querida, que por mí se preocupaba Hoy mi hijito de mi alma, tu mujer me está engañando El dinero que tú mandas, Carmen lo está agarrando Se van pa' la playa y el jugo, allá se van a bañar A tomar el sope marisco, de langosta y calamar Se van pa' la playa y el jugo, allá se van a chumar A tomar el sope marisco, de langosta y calamar La vida de los mojados, tiene que ser un salero Porque si tiene mujeres, se van a chumar Porque si tiene mujeres, se las lleva el elciero Y si tiene mujeres, se van a chumar 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 Y así que veré Y así que veré So bio y muy triste Con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo Y un adiós, tú me dijiste Cuando de aquí, tú te marchabas, yo sin saber Que me fingías, en chico un pie Alegría, pero al saber, supe perder Y así quedé, soy muy triste Con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor Me iré muriendo, sin tu calor En el dos mil veintidós, seguimos sonando más Me gusta el grande vino Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Y también lo tomo con Lola Porque me gusta y me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y me gusta Y también lo tomo con Lola Porque me gusta y me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Oye Lola, bailemos, pero con Lalo y su chanchón Mi compadre Lorecito, tiene una mujer maluca Que no la forme bajito, ay como me gusta y me gusta Mi compadre Lorecito, tiene una mujer maluca Que no la forme bajito, ay como me gusta y me gusta Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta Ay me gusta, me gusta Lola, me gusta, me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta DJ Brovers Me gusta el ron de vinola En el 2022 En el 2022 Un Impact Records La radio sigue sonando más